Sean todos bienvenidos a una fiesta repleta de acción, vísceras y mucho Gord. Este es el análisis de Doom para los gamers. Las consecuencias de usar la energía del infierno en el planeta Marte han hecho que las cosas se descontrolen un poco. Los demonios quieren hacer de las suyas y no se lo vamos a permitir, pero en Doom el argumento queda en segundo lugar debido a su enfoque old school realizado genialmente por los chicos de ID Software, donde premia la acción, la velocidad y tus reflejos. No hay lugar para esconderse ni vida que se regenera automáticamente. Tampoco tenemos que ser tácticos, solo debemos acabar con hordas de demonios de la forma más efectiva. Para eso contamos con un botón de ejecuciones donde cada una es más increíble que otra. También contaremos con un gran arsenal de armas, pistolas, una escopeta de combate, la motosierra, la ametralladora Gatling, el lanzamisiles, el fusil de plasma y la gloriosa BFG-9000. En su apartado gráfico, Doom es un juego sencillo. Hace la tarea y se come sus vegetales. El motor gráfico ID Tej se comporta a la altura. Los enemigos tienen un modelado bien definido y a nivel de texturas se ven muy bien. Donde el juego enfrenta su mayor problema es en los escenarios. Las texturas no tienen buena resolución y tardan bastante tiempo en cargarse. Uno de sus puntos más positivos es que el juego corre en todas las plataformas a 1080p y a 60 frames por segundo. Su fluidez y su rapidez son increíbles. El sonido cumple sin más. Doom tiene un doblaje completamente al castellano. Aunque nuestro protagonista no hable y escuchemos pocos diálogos, es algo que se les agradece a los chicos de Bethesda. Los sonidos y gritos de los distintos tipos de demonios logran hacernos pasar miedo. Y en cuanto a la música, tenemos al mejor heavy metal de fondo con algunos toques electrónicos y voces guturales. Uno de los apartados más importantes en estos momentos para un first person shooter es el multijugador. Y lamentablemente es el punto débil de Doom. Después de una increíble campaña, queríamos sentir toda su identidad aquí. Pero no lo logra. Se nota que le falta trabajo. Los puntos de respawn son terribles. Los monos de juegos son pocos. Las arenas no son divertidas. Solo podemos usar dos armas por partida. Y no transmite la rapidez de la campaña principal. Los chicos de ID Software han tomado el riesgo. Y en vez de seguir tendencias, han hecho que Doom vuelva a sus raíces. No les tembló el pulso a la hora de mantenerse firme en sus convicciones. Doom no es un first person shooter para todo el mundo. Puede llegar a ser repetitivo en algunos tramos, pero lo sabe compensar con las grandes cantidades de acción que nos ofrece. Olvídate de cualquier comparación con algún shooter moderno. Esto no es Battlefield. No es Halo. Tampoco es Scale of Duty. Esto es Doom. La campaña de Doom es actualmente una de las más rápidas y adictivas en la industria de los videojuegos. Pero bueno, ya tengo que tomarme un pequeño descanso. Si te gustó el análisis, dale like al video. Y no olvides compartir. Cualquier opinión, déjala en la caja de comentarios. Soy el Vicio Gamer. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!